Ucrania y esta celebración tradicional, las imágenes hablan por sí solas para comprender y entender lo que está pasando en ese punto del mundo. Comprendemos que la guerra con Rusia realmente ha llevado en los últimos años, porque lamentablemente se ha llevado al conflicto militar más de un año, imágenes de tristeza y angustia. Esta vez estamos hablando de una celebración que se repite en Ucrania. Recientes ucranianos se bañan en agua fría durante las celebraciones de la Epifanía en Kiev, Ucrania, en medio de la misma invasión rusa. Ucrania celebra la Epifanía el 6 de enero por primera vez este año, siguiendo el calendario occidental, apartándose de la tradición de la iglesia ortodoxa rusa, que lo celebra el 19 de enero. Durante la Epifanía algunas personas creen que las aguas tienen propiedades curativas especiales y pueden utilizarse para tratar diversas enfermedades y muchas de ellas, por eso deciden tomar este baño frío helado como parte de la conmemoración de un evento único para la religión ortodoxa.